De aquí de orientarme no puedo Mas no me preocuparé Muy pronto saldré de esta tierra De casa me cambiaré La casa que tengo en la tierra En ella no está mi amor Yo sé que si se deshiciera En gloria está la mejor Me cambiaré Me cambiaré Porque yo voy a mi hogar De dicha y de paz Me cambiaré Me cambiaré De casa me cambiaré La casa que tengo en el cielo En ella sí está mi amor Allí viviré para siempre Jesús me la preparó Me cambiaré Me cambiaré Porque yo voy a mi hogar De dicha y de paz Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré De casa me cambiaré De casa me cambiaré De casa me cambiaré